¡Otra vez! ¿Y qué? ¡Oh, no! Cargadito. Y efectivamente, conseguí el teléfono de Jackson Mora. ¡Me muero! Y le envié un WhatsApp. ¿Un WhatsApp? No, porque yo soy de aquellas personas que no me gusta que me llamen directamente sin antes preguntar. ¡Yo soy igualito! No me gusta que nadie me llame para no incomodarnos. Mándate un WhatsApp como para avisar. Pero un ratito, un ratito. Vamos a hablar de los problemas que tienen ustedes a la hora que le mandan mensajitos de texto. ¿Te llamas o vamos a hablar con lo que nos estás anunciando hace horas? Bencito, déjanos que lo gocemos, por favor. ¿Me mandaste? Sí, un mensaje. Le envió un mensaje por WhatsApp a Jackson y dije, me responderá. Me deja en visto, simplemente me elimina, me bloquea y se acabó. ¡Uy, qué horrible las alternativas! Dejar en visto, bloquear. Pasaron 20 minutos y Jackson Mora me contesta. ¿Te contestó? Me contestó. ¿El mensaje? El mensaje. Hablamos, tuvimos una conversación bastante privada. Ahí, tuvimos ahí una conversación. Pero a eso, de las 8 de la noche, suena mi teléfono. ¡Me muero! Pero un ratito, antes que nada, en esa conversación que hubo entre tú y Jackson por mensajitos... Una conversación de saludo. Hola, ¿cómo estás, Jackson? ¿Puedo hablar contigo? ¿Te puedo llamar? Hola, Janet, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Punto. No me dijo si lo podía llamar o no lo podía llamar. Ahora, te lo puso así, en mayúcula o en minúcula, porque el bonito texto que ha puesto ahí significa mucho, mayúcula o minúcula. Sí, es verdad. Fue frío, escueto. Dios mío. Entonces, a las 7 de la noche, me llama Jackson Mora. Jackson Mora. Y yo dije... ¿Qué le dijo? No. Esto, esto... Ya había guardado el contacto, pues como le escribió. Ya guardé el teléfono, le puse ahí Jackson Mora, me aseguré bien que sea él, por supuesto. Eres bien valiente, yo veo a Jackson Mora, ahorita en mi celular yo no contesto. Ah, claro, acá sí, pero bueno, casi le ha dicho todo, pues. Quiero hablar con él, pues. Claro, pues. Yo no le creo. ¿Qué le he dicho? No le crees, ya tú no le crees, pues. Yo no le creo a un hombre, lamentablemente lo digo, no tengo nada, no lo conozco, pero no le contesto. Ahora, sería bueno, así como ha venido, este, que el señor Yacho Mora venga y converse también con nosotros acá al piso, ¿no? La invitación está hecha. Miente, le contesté porque el chimichimi puede más y yo quería hablar con él, porque el chimichimi, el recuteco. Entonces, Jackson, la primera pregunta fue, Jackson Mora, le pusiste el cuerno a Tilsa Lozano. ¿Así lo preguntaste ya, eh? O sea, le hablaste de un cuerno, no de dos, o sea, le pusiste a él. Y Jackson lo que me dijo fue lo siguiente. Silencio, silencio. Ella se agarró los rulitos, silencio. ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo? No, quita, quita la música, quita la música. Sí, silencio. Bien directo. Jackson me dijo, y estoy autorizada para contarlo. Esto está por escrito. Ojo. Yo no soy una persona que exagera, que miente o que viene acá a vender humo o fuego. Y Jackson Mora me dijo, Janet, la familia de Tilsa, junto a Tilsa, ya tienen las pruebas de que yo no estaba mintiendo. Ah, ya ve. ¿Y qué son pruebas? ¿Qué se refiere a las pruebas? Las pruebas. Las pruebas. ¿Qué? ¿Qué alguien lo grabó? La mamá. Audio, video. La asistenta, amiga de Tilsa, Camila. Camila. La mismísima Tilsa ya tiene las pruebas que corroboran que Jackson Mora no mintió. La gracia. Que dijo la verdad. Usted es inocente. Es por eso que a mí me llamaba mucho la atención, este, el conociendo a Tilsa, una mujer fuerte, una mujer guerrera, que le haya perdonado tan rápido. Ah, ahora te llama la atención. Ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido porque si Jackson ya le mostró, mira, o tú, ah, no es que acá la familia de Tilsa estaba tranquila, como que se lo pasaban por alto. No. Era, ok, Jackson, estás diciendo la verdad, queremos las pruebas. Y esas pruebas fueron vistas, corroboradas, lo que él les haya presentado. Vistas, o sea, todo grabado. Vamos a pensar, si ya yo soy Tilsa, o soy la mamá, la amiga, todos, tenemos las pruebas.